Las administraciones públicas están en plena transformación. Las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con esta renovación. Muchos ayuntamientos han puesto a disposición de los ciudadanos una aplicación móvil para que los usuarios puedan comunicarse directamente con la administración local. Es que los vecinos tengan una vía de comunicación rápida, directa con cada uno de los servicios municipales para que estos puedan actuar de la manera más diligente y más rápida posible. Este nuevo canal entre el municipio y sus ciudadanos pretende dar respuesta a diferentes necesidades informativas como dar acceso a agenda y conocer teléfonos de interés. Sin embargo, esta herramienta móvil integra una importante novedad ya que permite al usuario interactuar con el ayuntamiento. Incidencias del día a día pero que, insisto, si no se conoce esa ubicación o esa circunstancia pues no es que no se resuelva sino que se tarda más en resolver. Este es un ejemplo. La localidad toledana de Mora ha sido una de las últimas en incorporarse al tren de la interactividad con el ciudadano. Y todavía quedan muchas funcionalidades más por poner. Una de ellas también es interesante, son concursos interactivos. En pocas semanas sube el ritmo de descargas lo que hace pensar en el interés que suscita este tipo de herramientas. En todos los medios de comunicación que sean necesarios es efectivo todo. En la calle aún hay gente que no tiene constancia pero otras muchas ya están haciendo uso de la aplicación. Lo he visto pero no me la ha descargado pero pienso que te puedes informar de muchas cosas. Pues te da la oportunidad igual de si tú ves algo, coger y decirlo por la aplicación. Sí, lo veo bien y no tienes que venir, sí, lo veo bien. Si viene al ayuntamiento pues a lo mejor tiene que esperar o no está la persona adecuada, en sí, no sé. Pues me parece muy bien, creo yo que las cosas que son para mejorar, informarse, pues yo creo que es lo mejor. Interacción con el ciudadano muy necesaria en estos tiempos donde la tecnología gana terreno en nuestra vida.